Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de IDK165 Hoy estamos en nuestro segundo vídeo de juegos de terror Si, el proyecto Slender, podéis saber gritar Y vamos a empezar por Hospice, hospital, también conocido Es lo de siempre, 8 notas sin que nos mate Slenderman, así que no hay mucha explicación del juego, ¿sabéis? ¡Dios! Yo no estoy seguro de hacer el vídeo, ¿eh? Bueno, son las 12 de la noche, justamente las 12 Y sé que, dije que no iba a ver vídeo, pero... Tengo el, si no me creéis, tengo el brillo al mínimo O sea, al mínimo podemos subirlo, si queréis Si no veis bien Y es que ha sido yo mejor, ¿sabéis? Estoy completamente a oscuras Yo no puedo jugar este tipo de juegos Me da, me da, me da algo en el corazón, ¿sabéis? Esperadme, tengo que cambiar el orden de la pantalla Que tengo el táctil un poquito jodido Digo, nada más piar Está en ruso, tío Yo estoy aprendiendo ruso, tío No sé todavía Sinceramente Quiero que pasen los 30 minutos y yo no encontrarnos No, 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 tío Estoy... Estoy cagado de miedo El Dender, por favor Soy bueno, soy... Soy bueno conmigo Que tú y yo somos primos hermanos Por favor Déjame conseguir los 8 notas Es que me caga, tío Porque yo... Soy explorador urbano O sea, voy A sitios abandonados A hacer fotos y tal Tenéis mi canal En mi cuenta De Instagram En la descripción Que es Urbex Alcázar Sinceramente Me quiero quedar en una esquina Y no moverme Sinceramente No, no me quiero mover más, tío ¡Otra! ¿En serio? ¿En serio? Por favor, dime que Slenderman está bugueado Y no se mueve Y no se mueve Y no está, ¿sabes? No se puede mover Se ha quedado atascado en un sitio Y no se puede mover Por favor, decirme eso Lo suplico No quiero encontrármelo ¡Fuck! No, mire esa atrás Esa es la ley con la que se gana en este juego ¿Eso es una nota? No, eso es un recibo Acabo de llegar Al principio Acabo de llegar Al principio Y no me hace ni puñita la gracia Porque va a estar Efectivamente Estamos en el principio ¿Puedo ir por aquí? Llevamos 2 de 8, ¿eh? Hay que decir que los gráficos No son muy buenos Pero Para un Android Son decentes Los sonidos Y todo esto O sea, todo lo que está sonando Ahora mismo Está súper bien hecho Y esto Lo de Esto Lo de Lo del rec Y todo eso Lo de grabar Está detrás mía, ¿verdad? Está detrás mía, chavales Mirad Esto es un detallazo Mirad lo de Rick No me expone pausa, tío ¡Buah! Si lo hace más crítico Quiero acabar con esto ya, tío ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Lo habéis visto No es como si me hubiese tropezado O algo, chicos ¿Qué? Lo tengo detrás mía, ¿verdad? Lo que yo sé Es que no lo voy a comprobar Vale, llevamos cuatro Llevamos cuatro, ¿eh? Podemos ganar esta Por favor, dime Que se ha bugueado Dime que se ha bugueado Y no se teletransporta No aparece Se ha quedado atascado En un sitio Y no se mueve Vale Cinco Cinco Es la primera vez Que juego a este juego Se escucha algo Y me da miedo, tío No quiero jugar más, tío No quiero jugar más Vale Creo que es lo de siempre Conseguir las ocho notas Y larganos del lugar Pero en un momento le he parado Necesito beber Y tranquilizarme Porque Llevamos cinco notas En cinco minutos, ¿eh? Espera que me coloque un poquito Como sabéis Se grabo tumbado en mi cama Es la forma más Cómoda de grabar El Enderman, por favor Soy buena persona No me mates Somos amigos Está detrás mío, ¿verdad? Creo que se ha bugueado, ¿eh? No me hagáis mucho caso Oye, pero eso Seis 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 aquí no hay salida Seis Vale, vale, vale Ya me he estado estresando Me he estado estresando Llevamos seis, ¿eh? No, no No, no No, no Please No, no No, no No, no No, no No me mates No me mates No me mates Uy Su puta madre Que susto me ha dado el cabrón, tío Su puta madre No lo estoy llorando, ¿eh? Venga Otra noteja por aquí 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 hay otro por aquí Hostia, aquí no hemos pasado Unas camillas estas No, es una factura De estas raras que hay Por toda la esta Lo malo de este mapa Que Que no sabes por qué sitios Admiro y por cuáles No, sabes No está aquí atrás Vale, se está complicando la cosa ¿Lo ves? ¿Me tropiezo o algo? Es como si me tropezase Vamos a ir por ahí Pero nos arriesgamos a no tener salida ¿Sabéis? Vale, no está Vale, estamos en el principio, ¿eh? De nuevo Es que Es como si me tropezase ¿Sabéis? ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago en tu padre! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No me lo he esperado, tú! ¡Hijo de puta! ¡Cago en Dios! ¡Me quedan dos malditas páginas! ¡No me mates! ¡Me cago en todo! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí Se echa aquí un vistacito rápido Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, ¿eh? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Larguémonos de aquí, ¿eh? Nada, para que no tenga salida esto Vale, vale 7, 7 Llevamos 7, llevamos 7, llevamos ¡No me lo he esperado! 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 Si no hablo mucho es que estoy súper concentrado ¿Vale? Fijaos En el movimiento Es como si estuviese temblando el pibe, ¿sabéis? O la piba Es que no sabemos lo que es El del PC al correr mucho Te cae Lo siento, pero no estudias, Render Al correr, te cansabas Y... Y... Y se escuchaba ahí Lo siento, pero no estudias Ya te lo dije antes No vas a conseguir que coja tus notas ¿Vale? Me está corralando Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí Miren que estás aquí No, esos son grafiteos y todas esas mierdas Vale, podemos ganar, ¿eh? Escoger la octava nota E irnos Al del móvil Es la primera vez que juego Yo he sido De jugarlo en... En PC Hasta luego No vamos a conseguirlo Vale, llevamos 11 minutos de vídeo Bueno, 12 No sé Hasta luego Se hace difícil, ¿eh? Se hace... Una vez ya te acostumbras Te tiemblas así un poquito Pero por el... Por el sustejo que pega Pero... Pero es porque no te lo esperas Esto es un truco, ¿eh? Si está en un lado Y quieres pasar de ese lado Va a estar ahí Como lo sabía Vámonos para ahí Vale, 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 vale Va a estar por aquí Me encuentro la última nota Y eso me molesta Va a estar ahí Ah, pues no ¿Dónde está la última maldita nota, tío? Es que en vez de ponerla en la... Esta de este La pone en la pared En la pared ¿Qué pasa? ¿No tenía otro sitio para ponerla o qué? Ahí me habría matado En el del ordenador En el del ordenador me habría matado, ¿eh? Lo que me molesta Que no se gaste la batería Si hubiese... Necesito parar Sí, antes de empezar el vídeo Me he colocado un momento la sensibilidad Porque me gusta tenerla bastante alta Su puta madre Venga El render Somos amigos de muchos, tío Nos hemos pegado justos juntos ¿Por qué no me dejas coger tu última nota? Tampoco pasará nada malo si la cojo Va a estar aquí Me extraña Me estoy salvando, creo Que gracias a la sensibilidad, ¿eh? Venga, no Tu puta madre Me voy a cagar en tus putos muertos La tengo La veo, la veo, la veo, la veo Hemos ganado Hemos ganado Y este anuncio de gratis, ¿sabéis? ¡Hostias! Estoy temblando, chicos Bueno, chicos Es que ya no sé qué decir Bueno, chicos Recordad darle like Suscribiros y comentar Para más vídeos como este Me iré buscando así Si os gusta este juego Ponedmelo en los comentarios Si queréis más variedad de juegos O sea, ponérmelo O sea, decirme juegos Recomendarme juegos para Android, ¿eh? Para Android Me da igual que se Tengan que cuesten dinero O no, ¿eh? Decirme juegos O sea, claro Por ejemplo Clash of Clans Clash Royale Yo que sé El Pug Pero en versión Android O sea, el Play and Now Battlegrounds En versión Android Que está Por cierto Yo que sé Fine Night at Freddy's Aviso El Freddy's at Freddy's No va a ser Ni el Sister Y el Sister Location Ni el Ni el de Joy of Creation ¿Eh? Yo seré más del 4 para abajo O sea Los clásicos Los que no te esperabas El susto Eh Pues Yo que sé El LOL Que está también en el móvil Cualquier vídeo O sea, cualquier juego Y hacemos una serie Perdón A mí me da igual Y bueno Como ya dije Dale a like Suscribiros y comentar Para más vídeos como este Y bueno ¡Chao!